Como siempre decimos, a veces adherirse a un plan de ahorro es un contrato de 84 meses, que hay que pensarlo, y bueno, comprar un auto por teléfono no es una cosa que uno recomendaría. Entonces, ¿qué sucede con estas ofertas o promociones? A veces el valor de los vehículos en Buenos Aires, en la ciudad, en la capital, es más barato. Entonces te ofrecen un precio que es menor, porque no tenés el acarreo, pero bueno, tenés que ir a buscarlo allá. Y lo que puede suceder es que a veces las concesionarias con las que uno contrata, porque eso son contrataciones por teléfono que hace la gente, por ahí no las podemos ubicar después. O sea, hacen toda la operación y después cuando quieren hacer valer el anexo de las bonificaciones que le ofrecieron, inclusive las concesionarias ponen hasta un celular. Entonces después el contratiempo que aparece es que no se pueden ubicar. Lo recomendable, bueno, hacerlo en la ciudad, que uno puede contactarse personalmente y ubicar a la concesionaria. Además dijiste, ¿cuántas cuotas son habitualmente estos planes? 84. Es como que te esclavizás de alguna manera. Lo que pasa es que uno por ahí se ve tentado por esas ofertas que te hacen, te llaman. Por eso digo que muchas veces no es una decisión que tomó el consumidor, sino que bueno, lo llamaron, le ofrecieron y te prometen un montón de cosas. Pero no olvidemos que son todas las promesas telefónicamente. Después cuando vemos el contrato no hay nada de lo que nos prometieron. Y se quieren contactar con la empresa, con la concesionaria y a veces hasta no encuentran el teléfono. Entonces lo recomendable, si bien el precio por ahí es más tentador, porque vuelvo a insistir, los vehículos tienen otro valor en capital, tienen menos impuestos y tienen un valor un poco más económico. Pero bueno, si a eso le sumo que después tengo que ir a buscarlo, trasladarme y no poder ubicar bien a la empresa cuando quiero hacer una consulta, bueno, entonces hay que evaluar esa situación. La oferta puede ser muy tentadora, pero hay que evaluar más de una cosa que tiene que ver con el precio final. Porque después no puedo hacer valer todo lo que me ofrecieron, porque fue una oferta telefónica y no tengo nada por escrito. Y en la Omigus decías entonces que reciben quejas. Y hay muchos reclamos. O sea, el plan figura porque es un plan nacional, tengo el número de orden, el grupo. Pero bueno, después todo lo que me ofrecieron por teléfono, que por ahí yo accedí a un plan de ahorro por esos beneficios, bueno, no los puedo hacer valer. Esa es la situación con comprar un plan de ahorro fuera de la ciudad o por teléfono o por mail.